Ey, Crema J, el más que suena, ando con el AK. Beba, dime si tú querés, te llevo a un lugar prohibido y te pongas pa' la paredes. Estás buscando qué sucede, yo ando con el AK. Yo hay Luli, Luli, featuring con tu Guli, encima mueve el Puli, como si na' y yo la dejo, hermosa curva, marcada su cinturí, no le llega el alturi y son al cien su reflejo. Ay, Luli, Luli, tú me dejas en coma, con el seguro que tienes parece una zona. Rosa mi pistola, se menea sola, la cuarenta está champiada pa' dejar la cola. Salió de noche con toda su amiga y ya va a beber. No quiero un bojo que la haga el tiempo perder. Le doy perreo con la que puso el DJ, hoy lo vamo' a beber. Hoy yo bebo, hoy me elevo, si andas con tu amiga pide relevo, que en mi cuarto hoy pues nos comemos, le llego de paraderos y me entero. Y al secundero, mami de tu vida yo he sido el primero. Ay, Luli, Lola, llevo a yo con mi pistola, bicho y cola, nalgas a tu cola. Y enrola, con lo feo, más no colabora. Desde que estoy en la brega, ya doscientos las motoras van saliendo. Toto, yo no hago toro, si corono alguna te encadeno en oro. Mami Gucci pa' tus pies y salvadores, you feel me, no hay moto. Me conoce el roce, no me gusta y siempre le doy color. Es la, es la doña del barrio, le gusta el lobo antes que sea millonario. Y es lo que quiera, yo lo pago, sea diario, que le gusta como soy, que no tengo adversario. Tra, tra, salió de noche con toda su amiga, ella va a beber. Tra, tra, no quiero un bobo que la haga el tiempo perder. Le doy perreo con la que puso el DJ, hoy lo vamo' a beber. Yo te pago el VIP, mami, tamo, ya está así, dime qué pasé que erigí y pa' darte. Aquí te puedes quedar hasta que tú decidas, baby, ese culo está a que darte. Vente en el con diamante, te va a emborracharte, yo te voy a perrearte, escuchándote, buscarte. Hasta la amanecer, te está poniendo los fumantes, yo te voy a meter, tú sabes, yo soy tu gante. Jay, luli, luli, featuring con tu guli, encima mueve el booty, como si me ayolaste, jo, hermosa curva, marcada su cinturí, no le llega el alturi, y sona al cien su reflejo. Ay, luli, luli, tú me dejes comar, con el seguro que tiene parece una dona, roja mi pistola, se menea sola, la cuarenta está shambiada pa' dejar la cola. Ya, ya, crema en Jota, el más que suena, ando con el AK, Fortuerno. Fortuerno, el 420 como digas tú, y MJ la banda y la taliganga. Ya, 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 ya. Dark music. Oye. ¿A dónde está la estrella? You know, I'm a tan. Salió de noche con tu amiga ya va a beber No quiero un poco de la hora del tiempo de ver Le doy perreo con la que puso no perdí Y hoy la vamos a beber